¡Hola! Pero sí, estas 5 apps están súper, súper geniales La verdad a mí sí me hacen mucha, mucha ayuda Y bueno, vamos a comenzar con este video Bueno, antes de empezar, vamos a mandar saludos a las personitas que me mandaron su captura de pantalla De que estaban suscritos y con la campanita activada de este canal Y bueno, ellos son Juan Camilo Rumi VSLY-FACU Alondra Cebedo Mary-20.000 Yonbajo Isfer Ray Perdón si no pronuncio bien tu nombre Un saludote a Carla11.1 Un saludote a Alexa Hernández Y el último saludo es para Alexia Pérez Y bueno, estos fueron los saludos de la semana Espero que tú hayas estado aquí Y si quieres estar la próxima semana de que yo te salude Lo único que tienes que hacer es que me tienes que mandar una captura de pantalla a mi Instagram Que es este de aquí, arroba valevelaos14 De que estás suscrito y con la... De que estás suscrito y con la campanita activada de este canal Así que bueno, ahora sí, comencemos con las apps La primera app de la que les quiero platicar se llama Friendom Esta app tiene una maraposita en su logo Y bueno, aquí tienes que ingresar Tienes que meter tu Gmail, tu contraseña Y lo que hace es que te bloquea tus apps por un cierto tiempo que tú quieras Por ejemplo, yo quiero estudiar una hora Pero en esa hora yo no me quiero meter ni a Instagram, ni a YouTube, ni a Netflix Ni a Facebook, ni a Messenger, ni a Whats O sea, ninguna de esas aplicaciones de redes sociales no me quiero meter Así que con esta app simplemente las bloqueo durante esa hora Y ya pasando esa hora tus apps se desbloquean y las puedes usar como si nada Está súper súper genial esta aplicación en lo personal Me encanta mucho y te sirve muchísimo La siguiente app se llama Avitifi Que es una app, perdón si no la pronuncio bien Pero es que está un poquito raro el nombre Pero bueno, esta app es como para que cumplas tus propósitos como de ese día No sé si me explico muy bien Pero por ejemplo, yo tengo una tarea Y aquí voy a anoto, tengo de que tarea de español Y simplemente cuando termine esa tarea le pongo el check Y listo Y así vas viendo como pues avanzas Y si cumples tus metas como ese día o no O por ejemplo, yo este año me voy a proponer mucho tomar agua Y por ejemplo, me pongo el propósito de tomar un litro diario Y ahí todos los días le pongo que si sí lo hice o no lo hice Depende de si lo hice o no Este, pues valga la redundancia Pero pues sí, esta app está súper padre para que cumplas todos, todas, todas Todos los deberes que tienes que hacer en el día La siguiente app se llama Nike Trending Y bueno, esta app, como lo dice su nombre Y como conocemos la marca Nike Esta es una app para hacer ejercicio Esta app, según yo, te da la opción de gimnasio O te da la opción de tu casa Obviamente yo ocupo la opción de la casa Para que pues no voy a ir a un gimnasio Pero aún así está súper padre Y aquí te puede poner distintos tipos de ejercicios Que debes de hacer en el día Y está súper padre porque simplemente lo haces cuando tú puedas Cuando tienes tiempo Obviamente esto tiene que ser una rutina Porque pues si quieres bajar de peso O quieres ponerte en forma Tienes que hacerlo como una rutina En mi caso yo quiero un abdomen bonito Y aún no he hecho ejercicio Pero pues ya lo voy a hacer Es que no me gusta hacer ejercicio Pero bueno, también les recomiendo esta app para ustedes Que si a lo mejor les gusta hacer ejercicio O quieren empezar a hacer eso La siguiente app se llama Puda Nanny Y esta app en serio me encantó Cuando la encontré fue como Oh por Dios Como les dije, mi propósito Uno de mis propósitos es tomar mucha agua este año Porque yo nunca, en serio, nunca tomo agua Y con esta plantita tú pones tu peso Pones tu estatura Pones tu edad O sea, pones todos tus datos Y te va a decir como cuánta porción de agua necesitas al día Entonces yo por ejemplo me tomo un vasito Y tengo que anotarlo ahí en la plantita En la app Y nuestra plantita va a ir creciendo Conforme nosotros vayamos tomando agua Es una app súper súper linda Es muy muy tierna Y me gusta mucho porque te hace Y luego si no tomas agua Te recuerda esta app que debes de tomar agua Y está súper increíble esta app Por último pero no por eso menos importante Encontré una app en la cual yo amé Amé muchísimo Se llama Sticker Maker Que es una app en la que, bueno, ya sabemos Que en la nueva actualización de WhatsApp Tú puedes mandar tus stickers Pero con esta app, este, tú los creas O sea, tú de imágenes creas tus stickers Y está súper 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 increíble Si quieren que les haga un video más a fondo De cómo crear stickers para WhatsApp Díganmelo allí abajo en los comentarios Y yo se lo estaré haciendo Y ya aquí nada más recortas la imagen Que tú quieres La subes a tus stickers de WhatsApp Y listo, ya te queda Y la puedes enviar a todos tus amigos Bueno, y esas fueron las apps Que yo les quise compartir Espero y que las usen Y espero y les haya gustado muchísimo este video Si fue así, regálame un like Y comenta si quieres más videos Sobre esto Sobre como aplicaciones para tal situación Aplicaciones para tal cosa Aplicaciones para esto, esto, esto Ustedes díganmelo en los comentarios Y yo se los estaré haciendo No olvides seguirme en todas mis redes sociales Son todas estas de aquí En absolutamente todas A por eso como arroba Vale bolas 14 Y no olvides pasarte por mi anterior video Que es este de aquí Que fue trucos de TikTok Está muy, muy padre Por si eres una TikToker fan Como yo Y bueno, no olvides activar la campanita Y suscribirte en este canal Que en serio te vas a divertir mucho Y te va a gustar mucho Y creo que sería todo por el video de hoy Saben que los amo con todo, todo, todo Todo mi corazón Este video fue cortito Pero me gustó mucho Así que espero que a ustedes Igual les haya gustado Y nos vemos hasta el próximo viernes O si no puedo los viernes Puedo los a dos Así que pues siempre Cada semana van a tener Un video nuevo Pero si no subo Ya saben Avisaré por mi Instagram Así que bueno Los amo muchísimo Muchísimo, muchísimo Cuídense mucho Bye Chau 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 Chau